¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy? Tenemos nuestro primer ataque en guerra, ok Así que vamos a revisar al rival de turno Déjenme acomodar bien el celular porque se coloca en una posición un tanto extraña y genera sonido Entonces lo que quiero evitar es eso A ver, vamos a ver acá, sí, acá está mejor Ok, ya A ver, ¿qué tenemos chicos? Estamos en una guerra que paga poquísimo la verdad, sí, paga casi nada por decirlo así Pero tenemos que lucharla, son 29 puntos de gloria En este caso, bueno, como les decía, lo interesante está el tema de la Allianz XP Ok, estamos luchando por 344 puntos Perderíamos 1000 puntos de gloria, así es que perdemos la guerra, cosa que no estimamos hacer Así que vamos con todo, sí El tema de, en este caso de coaliciones ha sido opcional nuevamente, sí, porque la guerra no está muy complicada Así que bueno, nos han asignado el número 17, es un atómico Este es un clan coreano, si no me equivoco en la traducción cuando lo busqué significa hojas Así que imagino que por eso tiene esa banderita ¿No? Que muy similar a, creo, la de Canadá, si no me equivoco Sí, algo por ahí Ok, bueno Entonces, bueno, vamos a revisar este oponente Ok, atómico 184, británico Y a ver, que tiene Morteros a global Ok, todos Sí, un mortero por acá Interesante Bueno, me parece que esta no es su base de guerra Sí, se ha equivocado el amigo O no llegó a cambiar O bueno, no le interesa mucho la guerra O sintió que, bueno, ya no va a dar banada Así que, en vano Sí, tiene, en este caso A ver, estos Estas defensivas Ok, de Tank Depot Están en la primera de global, si no me equivoco Sí, porque la segunda de global creo que es un poquito más Más corto En la parte superior del edificio Y tiene como que un En esta puerta de 09 tiene algo como un tanque o algo por ahí Ya, entonces A ver Qué caracho Qué más tenemos Bueno, morteros No, antitanques 2, 3 A nivel global Los demás están en nivel industrial Antiaerias Bueno, no me interesa porque sigo sin aviones La verdad Así que voy a atacar sin aviones Lo más seguro es que tenga resistencia Así que de resistencia estamos saliendo un MK2 Sí, por el tema del búnker Y las torres las tiene industrial Bueno, los reductos a ilustración Y por ahí uno que otro Garrison Que veo lo tiene a Bueno, sí lo tiene a industrial Todos los Garrison Bueno chicos No está muy complicado en la defensiva el oponente Ok Es más, miren Tiene tropas de global Debe de haber pasado hace poco Así que es como un global en otras palabras Solamente el nombre de atómico lo tiene porque ya Porque tiene el CU elevado Ok, entonces Estrategia de ataque A ver Pensaba Esta zona ha descartado Ok, la puerta de la alianza No Muy pocos edificios que me puedan dar porcentaje Ok Y tendría que apelar llegar hasta el CU Y no me agrada Otra opción Estaba viendo por la parte baja Ok, de los bosques Para poder bajarme Sobre todo estas defensivas Que son las que más molestan Porque botan tanques un poquito complicados de destruir Pero está acá Versalles Entonces no me agrada Porque Versalles me va a poner muy lento La tropa que vaya por esta sección Sí Y voy a sufrir un poco ahí el tema Entonces no Descarto también ese Por el lado del Anchorage Podría ser aunque está Versalles Versalles No me quiero comer Versalles de primera Porque quiero Quiero sinceramente apelar al CU Porque en este caso Los edificios que te dan más porcentaje Como son los mil Y los markets están muy dispersados Ok Si se dan cuenta Dos mil acá Un mil allá Dos markets por acá Otro market por acá Entonces voy a seguir el consejo Que me dieron en el grupo En el clan Mejor dicho De atacar por un sector Que esté en una esquina Ok Entonces Estaba pensando por el lado de la embajada Ir directamente Ok Pero voy a tener mucha amplitud Entonces tal vez no es bueno Si quiero desde un inicio Poder unificar el ejército En el ataque Entonces no quiero separarlo mucho Si ataco por la embajada Directamente Pues se va a separar demasiado Al CU Va a llegar un poco de ejército Y quizá demoren destruirlo Y no logre el 50% Que necesito Para la victoria rápida Entonces Vamos a entrar por esta sección De acá Si Por el lado del mortero Ok Por este lado Cuestión de que voy a tener Una mitad del ejército Que se va a dividir por acá Si Y otra mitad del ejército Que va a ir por la parte baja Lo más seguro es que Estas dos partes de ejército Entren en contacto rápidamente Con el CU Y lo destruyan Porque están A tiro Bueno Esta parte no Pero esta sección si Igual voy a lanzar mis Rompemuros Estoy llevando tres Ok Uno por este lado Otro por este lado Para que vaya a la zona media Y otro por este lado Para que destruya acá De manera que justamente Aperture bien esta zona Si Toda esta zona de acá Para poder entrar al CU Rápidamente Y con fuerza de gladiador Destruirlo Y arrasar al oponente Básicamente es La lucha está por el 50% Si Sus defensivas no siento Que me van a hacer Mucho estrago en el ataque Y No No considero Que me Que me afecte demasiado Si Bueno chicos Si no sacamos el 50% Pues es derrota completa O sea Es lo que determina En este caso O en este ataque Mi victoria o mi derrota Vamos a ver Ya listo Bueno Estamos yendo con el ejército A ver Estamos llevando 113 de tiradores 3 Field Hawitzer Bueno disculpen Obus de campo Ok Y tres más en las donaciones Para completar seis Ok Y Disculpen Es un poquito mal todavía Tres rompemuros La infantería De choque para limpieza Las coaliciones En este caso No se ven Pero estoy con coalición De aztecas Nada más Ok Es la única coalición Que me he puesto De aztecas Si Las defensivas No la he usado Así que va a ser Con lo único Que voy a ir Me apoya Porque Ataca a defensiva Así que justamente Quiero bulto Para poder destruir En la defensiva Que otra cosa Bueno Que nos falta Estamos yendo Con las tácticas regulares Nos falta el tema De justamente Generales Ok Vamos a hacerlo rápido Porque imagino Que el video Está corriendo Ya Vamos a llevar Napoleón Y como siempre A Joan Y Alexander Ok Que van a ser Nuestros muros De contención Para poder aguantar Los golpes En el mercant Está llevando Dos tank buster O bueno Dos destroyer Y dos tanques En este caso Que atacan A defensivas Directamente No se como Se llaman Vamos a ver Ya Dos jet panzer Y dos Tank destroyer Ok Listo chicos Bueno Creo que Ah Por si acaso Estaba pensando Llevar una tropa Táctica Si Por si acaso Así que No creo que sea Necesario La verdad Pero por si acaso Voy a agregar Al tornado Ok Al avioncito Por si ahí Tengo un cúmulo De defensas Y Estaba pensando Llevar Un pathfinder Admi Ok Solo es por si acaso Dudo mucho Que lo use Pero igual Más vale prevenir Que lamentar Chicos No quiero perder Mis ataques Y que sean en vano Así que bueno Ya lo hemos analizado Vamos al rollo Tenemos esto Listo Ya Ok chicos Atacamos Atacamos al oponente A ver Cómo Cómo va a terminar Este tema Bueno Un nombre larguísimo Tiene en coreano No sé qué significará Así que Bueno chicos Ya estamos en ataque A ver Vamos a distraer A Al oponente O a su defensiva En este caso Lo voy a sacar Por acá Ok Porque he visto Que por acá No hay mucho Así que bueno Por este lado Vamos a lanzar A Los generales Esto es de acá Esto es de acá Esto es de acá Esto es de acá Ok Ahora esto es de acá Vamos a lanzar Todos los tiradores Por esta sección Los obus Voy a congelar Esto es de acá Listo Listo Bajado Bueno chicos Ya Listo Tenemos el 50% Que necesitamos Bueno Ya no necesitamos más Va a ser mero trámite Esto Voy a Voy a distraer acá Justamente Estos Estas unidades Si Para poder destruirlos Tratando de cubrir Vamos a ver Que lanzamos Por acá Ok Vamos a lanzarlos Por acá A estos amigos Vamos con los limpiadores Por este lado Ok Vamos ya avanzando Para poder hacer Rápidamente Lo que necesitamos Y No solamente Que avance Nada más El ataque Ya está bastante Manejado Ok No hay mucho Por este lado Justamente estamos Sufriendo Por el tema De la velocidad Como les decía Porque está Complejo Y bueno Nos estamos guardando Por si acaso No dice que tenga tropas Aunque parece que no No tiene tropas En el En el 14 Así que bueno Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Ok Destruyendo Destruyendo Listo chicos 100% 5 estrellas Nada complicado La verdad Siento que Los ataques Están fluyendo Mucho más Con estas tropas De atómica En verdad Si Y definitivamente Me gusta Me agrada Bastante En verdad Porque Me siento Poderoso O sea Me siento Chingón No mentira No es tanto eso Chicos Sino que Que o sea Uno siente Pues la diferencia Y bueno Siente que los rivales Pues como que ya no están A la altura O son muy No muy fáciles Pero si Los paso bastante rápido Entonces Como que uno quiere Nuevas cosas Por decirlo así Ok Dos minutos Uno Justamente O sea Muy bueno La verdad Con los aviones Imagino que va a ser Mucho más rápido El tema de destrucción Voy a moverme Mucho más Necesito esa unidad También Si la estoy mejorando Bueno no la estoy mejorando La estoy mejorando La la airstrip Todavía me falta como Medio día Ok Para poder mejorarlo Vamos a recuperar Las tropas Todo Todo lo demás Y bueno chicos Básicamente este ha sido El ataque de hoy Primer ataque en guerra Como les decía Interesante la verdad Me ha gustado Me ha agradado mucho Espero que Que todos ustedes También estén pensando En tirar para atómica Y poder llevar Ya las tropas a full En ataque Porque es muy bueno En serio O sea mi base Como ya me lo han dicho Por ahí en un comentario Tu base es industrial Si es industrial Pero tengo el ataque atómica Así que Le doy Le doy duro a cualquiera Si me siento así Me siento empoderado Listo chicos Muchísimas gracias Por la vista Cuídense bastante Un saludo grande Desde Perú Para todos ustedes Y nos vemos En la siguiente En el siguiente video Chao chao